Hola Tauro, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Maribel y bueno quiero compartir Tauro con todos vosotros como semanalmente vengo haciendo las lecturas y predicciones de semana entrante desde el próximo lunes, día 24 y hasta el 30 de agosto inclusive Tauro ¿Cómo pues? ¿Cómo va a ser mis amores? Como siempre, con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café todo aquello que nos tengan que contar, los símbolos de vuestra taza y todos esos mensajes que mis guías espirituales tienen para vosotros recordaros Tauro que son predicciones y lecturas super generales que no a todos desde luego os tienen por qué resonar porque sois muchísimos así que a quienes tal vez no resuene ninguna predicción, soltadlas y dejárselas al universo y a quienes sí que os resuenen pues las vais aplicando y adaptando a vuestra historia y a vuestras circunstancias Tauro Tauro recordaros que al finalizar la lectura del café comenzaré con esa lectura especial del amor para los solitos para quienes tenéis ya una estabilidad y para quienes queréis saber sobre vuestra expareja os sacaré los numeritos de la suerte en los juegos de azar Tauro y os sacaré también el arcángel que os va a proteger semana entrante y ese mensaje que tiene para vosotros miraremos también con otros dos oráculos especiales esos mensajes y esas situaciones que tienen que contaros dicho todo esto Tauro vamos a comenzar a ver Tauro lo primero que me están enfocando los símbolos de vuestro café es que aquí os habéis hecho una gran ilusión o la tenéis con una persona pero esta persona algunos ya o algunas de vosotros habéis visto que ya os ha empezado a fallar o esto va a suceder recordaros Tauro que no a todos a quienes os apliquen las predicciones os van a llegar los acontecimientos al mismo tiempo entonces para unos puede haber pasado esta situación y para otros está por pasar a quienes os aplique esto aquí sale una gran decepción repito con alguien que estabais súper ilusionados o ilusionadas Tauro o va a pasar la decepción no es que descubráis una mentirilla de poca importancia la decepción es de que os vais a dar cuenta se le va a caer la máscara a esta persona y os vais a dar cuenta de que esta persona ha podido estar o puede estar con vosotros pero también puede estar con otra persona o puede ser casado o casada o puede tener otra relación o puede en otros casos estarse viendo con vosotros y a su vez con otra u otras personas esto es infidelidad pura y dura es lo que me están indicando los pozos del café lógicamente no para todas las personas del signo de Tauro pero sí para un grupo aquí me hablan que vais a tener noticias de tal vez de un crédito que hayáis estado solicitando y os hayan estado poniendo trabas y finalmente sí que dicen tanto si seguís con el mismo banco como si lo habéis solicitado en otro banco en otro sitio dicen que habrá noticias una comunicación importante donde sí que se os se os aprueba ese crédito o ese préstamo aquí hay otro grupo de Tauro que tal vez venís estando preocupados por una situación de un dinero un dinero que tal vez os prestasteis en su momento y de esto ya hace tiempo y ese dinero no os viene de vuelta en otros casos puede ser me dicen aquí por una herencia de la partida de un ser querido al otro plano astral y esa herencia también terminará llegando a vuestras manos tanto si lo habéis puesto en manos de la ley como si no pero eso es vuestro dicen y eso va a llegar a vuestras manos no os preocupéis hablan aquí de cambio de coche para un grupo de Tauro no por nada negativo sino porque vais a cambiar de coche en algunos casos porque os puede dar fallos puede haber alguna avería que tal vez no contáis con ella porque ya el vehículo que tengáis sea más antiguo y ya vais a decir bueno hasta aquí ya no me gasto más dinero en averías y opto por comprarme otro coche en otros casos porque sencillamente os apetece cambiar de modelo cambiar de vehículo y lo vais a hacer lo que se refiere seguimos aquí con el dinero con las finanzas aquí ha habido en algunos casos puede haber sido supuestamente una sustracción que os hayan sustraído dinero o algún objeto de valor por ejemplo en otros casos hablan también de alguna pérdida que habéis tenido o un gasto de manera imprevista que no esperabais o que lo esperabais pero ese gasto no os ha llegado a uno de vuestros mejores momentos disculpadme Tauro porque llevo grabando dos días y la garganta ya es nuestra herramienta de trabajo se lo siente pero bueno en resumidas cuentas dicen que este gasto todo esto de lo que os estoy hablando no va a ser demasiado amella Tauro en vuestra economía gran parte de vosotros dicen que habéis avanzado mucho a nivel económico y quienes aquí hay un grupo más minoritario que tal vez todavía no hayáis tenido este avance en vuestra economía va a llegar algunos de vosotros ya podéis notar este avance semana entrante o a la siguiente en otros casos ya a lo largo del mes 9 del mes de septiembre pero que avanzáis avanzáis aquí hay una estupenda cantidad de dinero una importante cantidad de dinero esto es otra predicción cantidad de dinero que vais a recibir otro grupo de Tauro esto desde luego parece ser por la mano de un hombre me pintan los símbolos de vuestro café un hombre que puede ser un hermano, que puede ser un jefe o que puede ser también mismamente el director de banca donde habéis solicitado ese dinero por ejemplo como digo Tauro sois muchísimos pues cada uno lo que os resuene lo vais adaptando por favor a vuestra situación a nivel sentimental aquí hay un grupo de Tauro como que os habéis juntado os podéis juntar con dos energías diferentes una energía de signo de agua y otra energía de signo de tierra como vosotros signo de tierra o ascendente o signo de agua o ascendente dicen que algunos de vosotros sí que bueno vais a querer ir conociendo a estas personas para algunos de vosotros yo sí que os veo un comienzo con total felicidad y con muy buena estabilidad con la persona de signo de agua pero también hay otro grupo de Tauro que con esa otra persona de signo de tierra también podéis aunque de manera más lenta pero sí que podéis también llegar a que esta situación tenga un final feliz a nivel de que esa persona os pueda brindar una relación ya lo demás Tauro como os digo a todos los signos es vuestra propia elección está en vuestras manos Tauro que ya tenéis una estabilidad en el amor yo no veo para gran parte de Tauro que tenéis estabilidad en el amor que tenga por qué haber problemas no quiere decir que a lo mejor un grupo más minoritario si los tengáis pero desde luego en líneas generales yo aquí veo que estáis muy bien aspectados gran parte de las personas del signo de Tauro lo que es la semana entrante esas personas que ya lleváis tiempo con vuestra pareja que ya tenéis una buena estabilidad Tauro aquí hay lamentos y preocupaciones de tipo laboral aquí hay un grupo de vosotros que no estáis bien en el lugar donde estáis y que estáis pensando en marcharos algunos de vosotros veo que esta situación, este pensamiento lo vais a poner lo vais a llevar a cabo aquí hablan también de que se presentan dos ofertas laborales prácticamente al mismo tiempo pueden ser semana entrante como pueden ser a la siguiente pero desde luego sí que vais a optar por coger una de ellas y por comenzar a trabajar y lo veo con bastante estabilidad y lo veo bastante bien en otros casos Tauro yo tengo que deciros que para otro grupo de vosotros os avisan de una empresa del pasado o que ya habéis trabajado o que en su momento hicisteis la entrevista o entregasteis vuestro currículum y ni os esperáis que os vayan a llamar pero os llaman es un hombre quien os selecciona es un hombre quien se comunica con vosotros o es un hombre quien da el aviso de que se comuniquen con vosotros pero seréis seleccionados por un hombre que tiene un mando que tiene un cargo en ese sitio Tauro que tenéis empresa propia que sois autónomos aquí se ve que vais a gestionar y a firmar una serie de documentos Tauro pero que os van a salir bastante bien relacionados con empresa puede ser una ayuda que vayáis a solicitar para vuestra empresa puede ser también una situación me dicen aquí que ya viene arrastrando desde el pasado y sí o sí esos documentos tenéis que terminar de gestionarlos tenéis que terminar en una palabra de resolver esta situación porque dicen que si os ponéis para ello esta situación se termina resolviendo en definitiva yo veo mejoras a partir de semana entrante para estas personas de mis queridísimos Tauro que sois autónomos, autónomas Tauro que os preguntáis si pongo la empresa semana entrante Maribel ¿cómo me iría? pues genial incluso veo que no pasando mucho tiempo o proyectáis y montáis un segundo negocio o podéis incluir en ese que vais a abrir una segunda y nueva actividad donde os juntaréis algunos de vosotros con dos actividades pero yo desde luego lo veo estupendo Tauro energéticamente vais a comenzar la semana muy enérgicos y vais a estar vibrando alto gran parte de vosotros a lo largo de toda la semana entrante además muy bien aspectados por energías de fuego hay otro grupo sin embargo más minoritario que por situación de penas de amor de desilusión de amor vais a comenzar la semana como un poquito más cabibajos así que Tauro ya sabéis poner de vuestra parte porque todo lo que muchas cosas de las que os pueden estar sucediendo las atraéis con vuestra mente tanto lo bueno como lo malo así que se ánimo para arriba Tauro que no se termina el mundo el mar como yo digo está lleno de peces bueno Tauro vamos ahora con esa orientación preventiva que mis guías espirituales os brindan para que sepáis de que os vais a tener que cuidar de salud un poquito más aquí me están indicando personas un grupo de personas de Tauro que tal vez hacéis lentas las digestiones y que tenéis que controlar esto un poquito en el aspecto de no cenar muy tarde de no iros a la cama recién cenados o recién cenadas en el aspecto de que hay alimentos que a lo mejor os están haciendo coger más peso de lo habitual o no os están sentando bien los nervios también algunos de mis Tauros están perjudicando bastante lo que es a vuestro aparato digestivo así que cuidaros aquí hablan de una posible intervención quirúrgica que os han recomendado vuestros facultativos a un grupo de Tauro dicen que desde luego quienes llevéis a cabo esta intervención quirúrgica no va a ser nada grave no os va a pasar nada y vais a quedar maravillosamente bien que no os preocupéis en líneas generales Tauro no se ven situaciones graves ni preocupantes para vuestra salud dicen que el sueño también tenéis que tratar de reajustarlo y tratar de dormir mejor porque algunos de mis Tauros estáis durmiendo fatal bueno Tauro vamos ya con ese Arcángel que os va a proteger a lo largo de toda la semana para Tauro solo una venus ascendente que Arcángel ya nos cayó y tenemos el Arcángel Ariel que te da el siguiente mensaje dice Tauro te tienes que sentir orgulloso de tu excelente trabajo dice la práctica hacia el maestro dice piensa en adquirir más formación o capacitación si quieres un ascenso por ejemplo etcétera el Arcángel Ariel al cual vais a poder invocar Tauro a lo largo de toda la semana y hacerle vuestras peticiones como siempre os digo pero peticiones en positivo nunca pidáis en negativo para otra persona porque el karma devuelve todo el karma le viene dando a todo el mundo la bofetada quien le desea el mal al vecino le viene el suyo por el camino eso que lo sepáis no quiero decir con esto no me vayáis a malinterpretar que todos los Tauro vayáis a desear mal a alguien ¿vale? pero os digo esto porque mis guías espirituales me están indicando que ahí hay un grupo más minoritario de Tauro que tal vez bueno pues por lo que quiera que sea tengáis motivos o no le habéis podido coger alguna rencilla a una persona ¿vale? y a lo mejor le ponéis un pensamiento negativo no debe uno de desear el mal a nadie porque eso se vuelve y aquí cada persona tenemos nuestras protecciones y hay personas que saben protegerse muy bien mis queridísimos Tauro y bueno pues eso a la persona que desee mal se le va a lanzar como un boomerang de manera multiplicada es un consejo que os doy y que no os lo doy solo a vosotros se los doy a todos mis maravillosos suscriptores y a todos los signos porque eso es así mis amores bueno vamos a continuar con esos numeritos de la suerte en el azar para Tauro Tauro son luna de un oso ascendente el 4 y el 44 el número 13 el 49 el 94 el 13 os lo dan duplicadamente el 9 y el 99 también el número 11 Tauro Tauro el 15 el 51 vamos sacando las sumas numerológicas y el número 19 Tauro numeritos que me anotáis con bolígrafo verde en papel blanco y los lleváis toda la semana guardaditos en vuestra cartera números que vais a poder emplear Tauro en lotería o en el juego de azar que vosotros queráis vamos ahora con los divinos maestros para Tauro con oso cena a ver que energías a ver que consejos para Tauro son luna de un oso ascendente bien dice Tauro debes se te aconseja que compartas que compartas cosas bonitas y positivas con el prójimo porque eso te va a beneficiar muchísimo dice la fuente dice van a estar muy equilibradas tus energías y además semana entrante te entran nuevas energías astrales que te van a venir maravillosamente bien dice Tauro debes de tratar de calmarte de tranquilizarte porque estáis como muy nerviosos o nerviosas algunos de mis Tauro dicen tienes que tratar de calmarte porque aquí te llega dejar fluir te llegan nuevas energías que te van a aportar muy buena armonía y te vas a sentir realmente más tú porque algunos de mis Tauro dicen que os estáis sintiendo como con más inseguridad mis amores uno tiene que ser uno mismo vamos ahora con Tauro que ya tienen una relación de pareja que les viene como van a estar Tauro para Tauro sol luna aquí se volteó una para Tauro solo una venusa ascendente Tauro solo una venusa ascendente que ya están en relación estable que ya tienen pareja como van a estar del 24 al 30 de agosto para Tauro separación esto es lo que le sale a este primer grupo lo demás va a depender de vosotros dicen los ángeles del amor para este primer grupo de Tauro en pareja que es algo que va a poder ser solucionable que se va a poder evitar eso ya mis amores va a depender de vosotros o lógicamente de vuestro ser amado segundo grupo de Tauro dice o tú o tu pareja os sentís engañados uno por el otro ¿vale? entonces aquí dicen que os apoyéis en vuestros amigos en las personas que os quieren y os dejéis ayudar pero desde luego este engaño este supuesto engaño tanto si lo sentís vosotros como si es vuestro ser amado porque acordaros que a veces pueden ser lecturas espejo donde están hablando hacia vosotros o a veces a la inversa entonces aquí seas tú el que engaña o sea tu persona amada lo que sí dicen es que dejéis que os ayuden vuestros amigos ¿no? que os hagáis caso también de esos consejos tercer grupo de Tauro dice que puedes amar sin temor de ningún tipo a la persona amada ¿vale? estás con una persona idónea y es una persona de confianza lo que pasa que dicen que no os conocéis demasiado porque no no hay una comunicación mutua como debiera de haber dicen aquí para este cuarto grupo de Tauro que si habéis tenido algún desacuerdo algún dilema con vuestro ser amado dicen que le deis otra oportunidad porque dicen Tauro realmente estás con tu amor verdadero eso nos dicen los ángeles del amor para Tauro que ya estáis en relaciones estables bueno Tauro y ahora vamos con Tauro solos y solas a ver ¿qué les viene en el amor? para Tauro son luna venuso ascendente personas que están libres solos y solas que les viene en el amor del 24 al 30 de agosto bueno Tauro vamos a sacar para cuatro historias diferentes para cuatro grupos aquí sale este primer grupo que efectivamente pensabais que ya había llegado la persona de vuestro destino y de repente esta persona os ha dejado colgados como el colgado esto se ha quedado en periodo de flop y se acabó y esa persona se ha ido a buscar nuevos horizontes vuestras ilusiones con el siete de copas por los suelos mis amores pero dicen no os preocupéis Tauro porque las de oro te dice que llegará una persona que puede ser de signo de tierra como vosotros o con ascendente en tierra que si tú quieres con el paso del tiempo de ahí puede salir un bonito compromiso segundo grupo de Tauro dice llega una persona puede ser signo de fuego signo de tierra es una persona nuevo o nueva que no conocéis de nada o tierra o con ascendente en tierra o fuego con ascendente en fuego que también con el cuatro de bastos nos están indicando que te viene dando armonía y felicidad a tu vida sentimental esa persona tercer grupo de Tauro estáis a la defensiva totalmente así nos lo dice ese siete de espadas ya no os fíais de nadie porque así es como os han dejado y seguimos con esas penas con ese tres de espadas puede llegar una persona de signo de escorpio con ascendente en escorpio o persona del signo de sagitario o ascendente que si que podéis tener con el paso del tiempo una bonita estabilidad y finalizamos con este cuarto grupo que también lo estáis pasando bastante mal bastante mal mis amores así nos lo dice ese dos de espadas y ese diez puede llegaros una persona de energías de agua este cuarto grupo de Tauro con ascendente en agua o persona de energías de aire pero este cuarto grupo también estáis supera la defensiva porque ya no os fíais de nada ni de nadie pero dice el diez de oros que la energía de agua o ascendente en agua os puede venir dando una bonita estabilidad Tauro como siempre digo la evidencia y las mancias nos orientan pero no nos sentencia ya la última decisión y la última palabra la tenemos nosotros no lo que nos estén indicando las mancias o la evidencia mis amores bueno Tauro vamos ahora con esparejas de Tauro son una venus ascendente primer grupo para Tauro si va a haber reconciliación si va a haber comunicación por parte de la espareja de Tauro aquí ha habido muchas cosas que os ha ocultado esta persona o la habéis ocultado acordaros que a veces puede ser lectura espejo pero ha habido mentiras ha habido mentiras por un tubo yo para este primer grupo de momento no veo ni comunicación ni llegada segundo grupo de esparejas de Tauro ya es mucho tiempo a la espera de que esta persona se comunique más que comunicación puede venir a vuestro encuentro lo veo de manera positiva Tauro tercer grupo de Tauro de lo bueno de lo positivo de las alegrías que tuviste con esta persona esto dio un bajón total y absoluto esto está totalmente cortado vamos a ver de momento vamos a ver comunicación para este tercer grupo de Tauro de momento no mis amores vamos con este cuarto grupo espareja de Tauro no veo comunicación corazones no veo comunicación está ahí las montañas le cuesta muchísimo y aparte de que aunque lo hiciera la montaña nos dice que le cuesta mucho trabajo y aunque lo hiciera lo haría con el zorro con mentiras y más mentiras es lo que os puedo decir mis amores con la sinceridad que me caracteriza lo bueno o malo lo regular regular y lo estupendo estupendo para ayudar a las personas hay que siempre orientarlos con la verdad Tauro no adorándoles la píldora os digo como soy yo y como trabajo yo no hablo de nadie hablo de mí opino así así llevo trabajando 32 años así tanto en mis programas numerosos programas de televisión como en mis consultas privadas cosa que no estoy haciendo ahora porque no tengo tiempo pero así es como yo soy así es como yo trabajo con esa total sinceridad que es como considero que se les puede es la única forma de poder ayudar a las personas Tauro hasta aquí con las predicciones de semana entrante gracias por estar ahí si os ha gustado mi vídeo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis y bueno Tauro recordaros que acibéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así Youtube os puede enviar notificación cada vez que yo suba vídeos o entre en directo en mi canal gracias y bienvenidos a todas las personas a mis nuevos suscriptores gracias por esa confianza que habéis depositado en mí en mi canal y bienvenidos y bueno a quienes me estéis viendo si no estáis suscritos yo os invito a que os suscribáis desde ya de manera totalmente gratuita y a que activéis campanita igual para que seáis avisados por Youtube por medio de una notificación cada vez que yo suba vídeos o entre en mis directos aquí en mi canal muchísimas gracias Tauro os envío un enorme abrazo de luz y muchas bendiciones chao no 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 no